Estoy ahogado, estoy herido, me estoy ahogando en un paro ¡Suelta la cupita! ¡Suelta la cupita! ¡Suelta la cupita! ¡Suelta la cupita! Estoy herido, estoy ahogando en un paro Desesperado y en el olvido amor Te estoy ahogando en un paro No me dejes mi amor, no me dejes en esta oscuridad, sabes que sin ti la vida no tiene sentido Así, 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 así no es Y las palmas arriba, arriba, sí, 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 sí Felicidad Y mi amor nunca quiero hacer Mi amor nunca jamás No te voy Nunca jamás ¿Dónde estás manjita? ¿Dónde te has metido? A mí importa el corazón Quiero amarte corazón Felicidad Y mi amor Estoy ahogado Estoy herido Estoy ahogando En un par Desesperado Y en el olvido amor Estoy ahogando En un par Y eso Románticos Pero con ritmo y con sabor Así, así, así más Ok, ok Con sentimiento, con sentimiento Rijole Rijole Gracias.